Bueno amiguitos, ya nos encontramos aquí en el evento y como pueden ver aquí tenemos la skin del hacker, eh Uy, con este skin jugamos ayer ¡Qué hermoso! La verdad, la verdad que esta skin está bastante chetadísima ¡Eso es verdad! Pero bueno, nosotros no venimos por ese skin, nosotros venimos por este carrito El carrito de meteorito Fino, señores Como pueden ver, amiguitos, para reclamar este carrito tenemos que conseguir 60 de esos tokens de... de papagayo ¿Espera qué? Así que no se digan más, amiguitos, y vamos a girar con un giro de 15, eh O empezamos con uno de 125 No, no, de 15, mejor de 15, eh A ver, a ver si me sale A ver, a ver si me sale, loquito Uy, 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 uy No, no puede ser Estuvo demasiado cerca A la bestia A la bestia, loquito Creo que tengo suerte el día de hoy A ver, vamos a darle un giro de 125 Así que todo el mundo dejándome su like para que me pueda salir el carrito, amiguitos A ver, a ver, a ver Por favor, amiguitos Dejando su like para la buena suerte A ver, a ver, a ver Uy, no puede ser No puede ser, loquito Me están estafando Me están estafando Me están estafando No No Me estafó, galenita Rayos Pero bueno, me dio como 10 tokens Ya vamos como 15, eh No veo nada No se puede ver Bueno, voy como 11 tokens Ahora sí, amiguitos Vamos a cuidar por aquí el carrito Y ahora sí Que empiece lo chido, eh Aquí viene el próximo giro de 10 A ver si me sale, amiguitos En el giro de 10 Hay más probabilidad de que te salga el carrito Así que vamos a girar, amiguitos Eso es, eso es Uy, uy Uy, uy No puede ser Estuvo cerca Estuvo cerca de nuevo Ay, cerca de nuevo, amiguitos No te la creo No te la creo Ay, amigos Parece que el garrito me está estafando No, amiguitos No puede ser ¿Por qué me persigue la desgracia? Ay, esto se puso complicado, amiguitos Pero no hay que rendirnos A ver, vamos a ver Qué cositas más podemos reclamar Uy ¿Podemos reclamar? Este skin de Flama Escarlata, eh No está nada mal Miren Y por acá tenemos como un token Que no sé qué es eso Pero bueno Nosotros venimos por el carrito, amiguitos Así que solamente nos faltan 40 de esos tokens Así que vamos a girar, amigos Vamos a ver si me sale por aquí Uy, uy Uy, uy No puede ser A ver, a ver, loquito Todos comentando en los comentarios Mucha suerte, harichito Vamos, amigos Apóyenme todos con sus buenos comentarios Uy, uy Uy, uy No puede ser No puede ser, amiguitos Me está fano una vez más, loquito Pero bueno Ya tenemos 10 de estos tokens A los 60 lo podemos reclamar Ya vamos como 25 No, 35 Uy, uy, uy Solamente me faltan la mitad, amiguitos Bueno, menos de la mitad Así que le damos un giro de 15 Para que se desbugue este evento Ahora sí Vamos a ver si me sale Uy, me salió un token Bueno, no está nada mal, eh No está nada mal, loquito Nada mal, eh Ahora sí, amiguitos Se viene el giro de 10, amiguitos Así que todos comentándome Un cordonito rojito Para la buena suerte, amiguitos A ver, a ver, a ver, a ver No, no, no me salí No me salí, no me salí No me salí, loquito Uy, uy Uy, uy Estuvo cerca Estuvo cerca No, loquito No, 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 no No me estafó, garita No, no Me estafó de nuevo Uy, uy Uy, me salió este skin, loquito Wow, wow Está chetadísima, eh Muchas gracias, garita Te lo agradezco Al parecer no me está yendo tan mal No creo Pero lo que sí me está yendo mal Son los diamantitos, amiguitos Porque como pueden ver Solamente tengo 248 Espero que sea suficiente Para poder sacar el carrito, amiguitos Así que le damos Un giro más de 10 Y vamos a ver si me sale Uy, loquito Uy, uy, uy Uy, uy, uy Vamos a ver si me sale A ver, a ver, a ver No, loquito Me salió por aquí Un token de filo oculto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, ay, ay No está nada mal, eh No está nada mal Bueno Solamente me faltan 6 de esos tokens, amiguitos Y puedo reclamar el carrito Así que Todo deseándome la mejor suerte del mundo Con su like Porque ahorita Me tiene que salir sí o sí, eh A ver, a ver, a ver, a ver Uy Bueno, uno más, uno más Ya solamente me faltan 5, amiguitos Vamos a girar de 15 en 15 Porque ya tenemos poquitos diamantitos Y esperemos que me salgan los 5 toques Que necesito, amiguitos A ver, a ver Me salió uno más Listo, perfecto Me está yendo bien, eh Me está yendo bien, amiguitos Otro giro A ver si me sale otro token, por favor Ahora sí quiero que me salgan los tokens Ahora sí quiero Solamente me faltan 3, amiguitos Uy, tengo 78 diamantitos Espero que me alcance, eh Espero que me alcance, loquito Uy, 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 uy Vamos Me salió un token más Solamente me faltan 2, amigos Solamente me faltan 2 Así que giramos una vez más Y creo que sí lo consigo, eh Creo que sí lo consigo A ver, a ver Eso es Eso es, amiguitos Ya tenemos por aquí Un token más Y solamente me falta un hito, amiguitos Aquí se viene el último giro Esperemos que me salga menos el carrito Por favor, ganita Bueno, 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 bueno Me salió el token Así que, amiguitos Ya cumplimos con los 60 tokens Ahora sí Vamos a reclamar Este carrito de meteorito La verdad que está bastante bonito Así que lo reclamamos Y lo equipamos Y ahora sí, amiguitos Se viene el reto De jugar una partida En clasificatoria Solamente usando este carrito Así que Antes de empezar con el video, amiguitos Los voy a retar A que comenten la palabra carro Pero letra por letra En menos de 5 segundos Si lo lograron Dejen su maravilloso like Suscríbanse a mi canal Y ahora sí Empecemos con este reto Buce Bueno, amiguitos Ya me encuentro aquí Aterrizando el pick Como pueden ver Tenemos compañía, eh Tenemos compañía, loquito Tenemos un atracito Y tenemos dos adelante Así que nos preparamos Con una buena arma, loquito A ver, a ver, a ver Por aquí no hay armas, eh Uy, uy Tenemos que correr, eh Correle, correle, correle Uy, por ahí había una Pero hay un enemigo No, correle, loquito Correle Uy, estuvo cerca, estuvo cerca Miren, por acá tenemos la BSS Corremos lo más rápido posible Por aquí ya tenemos una buena arma Por lo menos, loquito A ver, a ver ¿Dónde están los enemigos? ¿Dónde están, eh? Apárezcanse Que ahorita los voy a eliminar Uy, ya había un hito Ya había un hito, loquito A ver, a ver Mírenlo, mírenlo, mírenlo Aquí está Ay, desapareció Ah, la eliminaron Pero cómo, loquito ¿Qué fue eso? ¿Pero qué ha pasado? Ay, amiguitos Parece que en Free Fire A ver si hay demonios, eh Nunca jueguen Free Fire A las 12 de la noche, amiguitos Porque esa hora es del diablo, loquito A ver, a ver Vamos a buscar enemigos por acá Ay, no hay nadie No hay nadie No hay nadie, loquito, al parecer Uy, uy Todo está despejado, eh Todo está despejado para mí, loquito Así que Ah, miren Por acá tenemos un enemigo Vamos Vamos, hermanito Para tu casita Lo mandamos a mimir Y por aquí tenemos a la chacalita Uy, uy La tengo, la tengo, bro Vamos Asesinato Para el piso, loquito Uy Bueno, amiguitos Ahora sí nos vamos Uy, estoy escuchando por aquí, pasitos Ay, miren Por acá hay tus enemigos No puede ser No puede ser Ay, ay Se están haciendo la amigación Qué ratas Ay, me eliminaron No te la creo No te la creo, eh No te la creo Me los voy a eliminar ahorita mismo Que empiece la venganza, amiguitos Esto se va a poner feo Ahorita empieza la cacería de Jarichito Así que prepárense Porque ahorita voy con todo Santa madre Ahorita vemos qué pedo Ya, amiguitos Vamos a caer por aquí Vamos a sutear esto rápido Y ahora sí vamos a buscar los enemigos ¿En dónde están? Uy, uy, uy Creo que están por aquí, loquito Bueno, bueno, bueno Por aquí tenemos una maquita Me la llevo, loquito Y por aquí tenemos un nuevo enemigo Toma esto A tu casita, loquito Nos llevamos todo su look Listo, perfecto Y ahora sí vamos a buscar a los dos enemigos ¿En dónde están? ¿En dónde están? Hasta yo quiero saber ¿Por dónde usted? A ver, a ver Nos vamos por acá Uy, aquí no están, amiguitos ¿En dónde se habrán metido? Vamos a buscarlo Vamos a buscar a los amiguitos Porque esto no se va a quedar así Uy, de hecho aquí lo tenemos Oh, no puede ser Aquí están los dos, córreles Ay, ay, ay Casi me matan No, 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 no Esto no se va a quedar así, amiguitos Les prometo que esos enemigos Me los van a pagar Así que mientras tanto Nos vamos a curar por aquí rápido Eso es, carichitos Rápido, cuídate, cuídate, cuídate Uy, uy Parece que están disparando por allá No, me están robando las kills Uy, miren Es un nuevo enemigo No, loquito No hay que permitir que nos roben las kills Miren, 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 miren Disparamos Eso es, eso es Vamos a tu casita Eso te pasa por robarme la kill Bueno, ahora sí Nos looteamos todo esto Y vamos a Miren, miren, miren Hablando del rey de Roma Aquí tenemos al enemigo Que me eliminó A ver, a ver, a ver Uy, 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 uy Cuidado que es insano Cuidado que es insano Uy, loquito Mirenlo Aquí viene, aquí viene, aquí viene Uy, loquito Lo dejé como chivito Mirando al precipicio Quedó como chivito Mirando al precipicio Bueno, amiguitos Después de esto Ahora sí vamos a buscar el carrito La verdad que no sé En dónde podría encontrar Un carrito por acá A ver, yo creo que podemos Encontrarlo por allá Por Clock Tower Sí, sí, sí Por allá es más efectivo Encontrarlos, amiguitos Así que nos vamos por la tirolesa Para ir un poquito más rápido Ahora sí, amiguitos Nos estamos dirigiendo Ahorita mismo para Clock Tower Y vamos a estar atentos Porque por aquí hay carritos A ver, a ver, a ver ¿Dónde está el Ferrari? ¿Dónde está el Ferrari, loquito? Miren, por ahí tenemos Una yepeta A ver, la yepeta me va a servir Para poder encontrar Al carrito Ferrari Uy, sí, sí, sí Nos vamos a bajar por aquí Listo, perfecto Ahora sí, amiguitos A manejar, se ha dicho Vamos a ver si podemos Encontrar por aquí El carrito de Meteoro Así que vámonos por acá, eh Siempre hay un carrito por aquí Abajo de Clock Tower Así que vamos a ir por allá, amiguitos A ver, a ver, a ver A ver, no hay nada No hay nada, loquito Tenemos que seguir buscando Aunque, un momentito Un momentito Es el carrito Sí, sí, sí Es el Ferrari, amiguitos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Uy, cuidado, cuidado Ay, lo choqué Lo choqué A ver, espero que no le haya pasado nada Uy, está intacto, amiguitos Bueno, ahora sí Como pueden ver Aquí tenemos el carrito de Meteorito, loquito Wow, miren eso Está bastante bonito ¡Qué hermoso! Uy, uy, uy Ahora sí vamos a subir a todas las chacalitas que veamos Miren, justamente por aquí tenemos un enemigo Uy, loquito Le pasamos el carrito Le pasamos el carrito Así que activamos toda la velocidad posible Y lo mandamos Palma, ay, queda loquito Uy, salió volando Pero sigue, sigue, sigue Uy, cuidado, cuidado, cuidado Me está rompiendo el carro No, no puede ser, no puede ser Nos bajamos, eh, cuidado Mi carrito, hay que cubrirlo No, no puede ser, no puede ser Escúchame bien, chacalita Dale, le hace daño a mi carrito Uy, uy, uy La mandamos con San Pedrito Bueno, ahora sí Vamos a botear Listo, perfecto Ay, ay, ay Nos llevamos una mira al cuarto Porque creo que no tenemos Sí, 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 no tenemos Listo, perfecto Ahora sí, como pueden ver Mi carrito está totalmente dañado No puede ser, amiguitos Pero bueno, no importa No importa porque este carrito es resistente Así que mientras manejamos Vamos a estar alerta Para ver si podemos encontrar Otro carrito de estos Así que nos vamos por aquí Por mi machaki A ver, a ver Parece que no hay enemigos por aquí, eh Parece que no hay nadie por aquí, loquito A ver, a ver, a ver Hola, hola Ya llegó meteorito Uy, miren Para allá tenemos enemigos, amiguitos Mejor me vais por acá, eh Por acá estaré más seguro A ver, loquito A ver, a ver, a ver Por aquí no hay enemigos Uy, miren Por acá tenemos enemigos Le pasamos el carrito Eso es Uy, uy, uy Vamos Uy, no puedes ir No puedes ir Vamos a dar la vuelta Vamos a darle la vuelta Para poder eliminarlo Eso es Vamos Yo confío en ti, carrito Yo confío en ti No me decepciones, loquito No me decepciones Uy, lo tengo, lo tengo, lo tengo Vamos Para tu casita, loquito Ahora sí Salió volando Salió volando Bueno, nos bajamos Y lo looteamos Listo, perfecto, loquito Ahora sí Nos llevamos todo esto Y nos subimos en el meteorito, loquito Vamos a buscar por aquí un carrito Vámonos para abajo A ver si podemos encontrar por ahí un carrito Uy, miren Por acá tenemos un enemigo Vamos a pasar el carrito, eh A ver, a ver, a ver, a ver Uy, no, 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 no Cuidado, cuidado Casi me chocó Casi me chocó, loquito Bueno, nos damos la vuelta entera por acá Listo, perfecto Ahora sí, enemigo Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí, loquito Porque el meteorito A ver, a ver, a ver, a ver Uy, no está, no está No está, loquito Uy, mírenlo Lo tengo, lo tengo Acelera, jarechito Acelera Le doy, le doy, le doy Para el piso Uy, no, no, no No se murió, no se murió Bueno, hay que bajarnos Hay que bajarnos Porque creo que por aquí Vámonos otro carrito Uy, sí, sí, sí Mírenlo, mírenlo Ahí tenemos a otro meteorito Cuidado con este enemigo, loquito Eso es Uy, cuidado que es insano Ahí, ahí, ahora sí Vamos Para tu cáncer, hermano Bueno, bueno, hermanitos Por aquí tenemos un carrito nuevo Así que nos subimos Y ahora sí A manejarse, ha dicho Uy, uy, uy Esto se pone épico, loquitos Así que prepárense Prepárense Porque ahorita vamos a manejar Por la parte de Bimachaki Porque ahí pienso que están los enemigos Y como pueden ver Solamente quedan siete vivos Así que nos vamos con todo, eh Nos vamos con todo, loquito A ver, a ver Por aquí no hay nadie Por aquí no hay nadie, eh ¿Dónde están los enemigos? ¿Dónde se metieron? Creo que están jugando a las escondidas, creo A ver, a ver, a ver ¿Quién anda por aquí, loquito? ¿Quién anda por aquí? No hay nadie, amiguitos Rayos Tendré que ir a buscarlos Bueno, amiguitos Ha pasado un buen tiempo Y hasta ahorita no encuentro ningún enemigo No puede ser, amigo Uy, 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 uy Por aquí tenemos un insano, loquito Cuidado Cuidado A ver, ¿dónde está? Miren, lo tenemos aquí Le pasamos el carrito Le pasamos el carrito No puede ser, estuvo cerca Estuvo cerca, loquito Rayos Bueno, nos vamos, nos vamos, nos vamos Nos vamos, nos vamos Nos vamos, mi hermano Vamos a darnos la vuelta Uy, cuidado Cuidado que casi me rompe el carrito No, no, no Yo me voy por acá Yo me voy por acá Mejor vamos a darnos la vuelta, amiguitos Porque por aquí estamos completamente seguros Y además estamos tranquilos Porque tenemos 12 botiquines, amiguitos Así que no se preocupen No se preocupen Y un momentito, amiguitos Un momentito Por aquí siempre hay un carrito A ver, a ver, a ver Vamos a bajarnos por aquí Listo, perfecto Cuidado, cuidado, cuidado Uy, estuvo cerca, hermanito Bueno, ahora sí Por aquí vamos a ver Si encontramos aquí el carrito Uy, sí, efectivamente, amiguitos Aquí está el carrito Uy, nos bajamos Y ahora sí Vamos a manejar este carrito nuevo Nos subimos, loquito Y retrocedemos A ver, a ver Con cuidado No hay que hacerle daño No hay que hacerle daño al carrito Listo, 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 listo Uy, uy, uy Es que ya tienen que darme la licencia De manejar, amiguitos Porque yo soy un profesional manejando Bueno, ahora sí Nos vamos, nos vamos Porque la zona está bajando Demasiada vida Uy, loquito A la pista Está bajando de 20-20 Uy, lo bueno que tenemos Por aquí la zonita Listo, perfecto Uy, estuvo cerca, amiguitos Bueno, ahora sí Llegó el momento De eliminar a los enemigos Con el carrito Así que vamos a buscar A ver, a ver Nos aplantamos por acá Al parecer no hay ningún enemigo Bueno, loquito Hay que avanzar, ¿eh? Hay que avanzar Uy, ya había un hito Ya había mi siguiente víctima Así que nos vamos, amiguitos Nos vamos con todo Uy, hermano Uy, uy, uy Uy, uy, uy Estuvo cerca Estuvo cerca, mi hermano Bueno, nos damos la vuelta No, no, no No puedo decir No puede ser Me fui demasiado Me fui demasiado Bueno, ahora sí Regresamos, regresamos Regresamos, amiguitos Regresamos Porque ahorita le voy a chupar Y moñaño ese enemigo A ver, a ver A ver, a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo Uy, loquito Aquí lo tengo Aquí lo tengo Le pasamos al carrito Le pasamos No, no puede ser No, me choqué Me atrasqué, me atrasqué Me atrasqué Nos bajamos, nos bajamos Mi hermano, cuidado Cuidado que tiene la habilidad de Orión Uy, hermanito Uy, aquí está, aquí está No, no puede ser No puede ser Tenemos enemigos Allá atrasito Cuidadito Cuidadito, cuidadito Cuidadito A ver, miren No puede ser Me están haciendo sanguchitos Amigos, tengo miedo Pero tranquilitos 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 Hay que estar serenos Miren, aquí está, aquí está Ponemos una pared de luz Por ahí para cubrirnos Y lo sí Sal de ahí, loquito Uy, no puede ser No, no Me agarraron por detrás No puede ser ¿Quién fue esa ratita? No, es que esta ratita Me carroñó Bueno, amiguitos Se vienen los saluditos Así que le mando un saludito A Jesús Emilio También le mando un saludito A André Carlos Y por último Le mando un saludito A Violeta Que está de cumpleaños Que la pases muy bien Y ahora sí, amiguitos Nos vemos Hasta la próxima Chao, chao